Compañeros, compañeras, ya en el enlace anterior precisamente hice referencia al grave estado de salud que padecía una persona muy querida por la comunidad salesiana un querido amigo, un mentor el padre Virgilio Novoa que fue rector del Colegio Cristóbal Colón, Capellán del Grupo Scout el padre Virgilio Novoa nos dejó el día de ayer desde donde esté padre Virgilio gracias por sus enseñanzas gracias por esa fe por esa ética que nos transmitió en las aulas gracias por esa firmeza cuando tuvo que hacerlo, así lo hizo y desde donde estés pídele a Diosito que nos cuide que me cuide a mí, que lo necesito más que nunca y te tendremos siempre presente el padre Virgilio Novoa en luta al Ecuador, en luta a la comunidad salesiana nos dejó el día de ayer después de una enfermedad muy compleja profesor nuestro, nos daba teología nos acompañaba en todas las convivencias el rector del colegio fue Capellán del Grupo Escabe de Más fue uno de los más grandes entusiastas uno de los más grandes entusiastas tenemos una foto por favor en pantalla esa es una misa siempre el último día del campamento ustedes ven ese altar era construido por nosotros por los Boy Scouts el padre Novoa que además me casó él me casó con mi esposa ustedes ven al presidente Rafael Correa al lado izquierdo de la pantalla era el jefe del Grupo Scout y siempre terminamos el último día con una misa hecha en un altar construido con nuestras manos y en una misa que siempre la daba el padre Novoa así que descansa en paz querido padre Virgilio creo que tú puedes decir eso que anhelamos todos los Scouts misión cumplida tú cumpliste tu misión mientras estuviste con nosotros y te lo agradecemos infinitamente paz en tu tumba previa a Dios muy pronto junto al fuego nos serviremos